Nosotros con Mercal y la política, la misión alimentaria, rompimos lo que aquí se conoció siempre, el oligopolio en la distribución de alimentos. Lo rompimos con Mercal y los mercaditos. Sin embargo, a medida que avanzamos, eso cambió y asumimos una serie de redes de distribución privada, de distribución de alimentos privados, acuérdate que se nacionalizaron CAD, éxitos, etc. Y todos sabemos que esas unidades de distribución se colocaban en los espacios en donde mayor existiese poder adquisitivo. Y ahí hubo una distorsión, versus a lo que fue la distribución extendida hacia todos los sectores del país. Allí tuvimos un error y se está corrigiendo. Estamos a un nuevo sistema de distribución popular con las estructuras sociales y políticas que se han ido conformando, y no tememos decirlo, sociales y políticas, porque son políticas, porque aplican políticas públicas, de gestión pública, pero ya a través del pueblo organizado, para mejorar y atacar este sistema que dimos. ¿Qué tanto afectó ese proceso que tú señalas? Claro, allí se dieron actuaciones de corrupción. Yo lo he dicho, José Vicente, y lo he dicho donde tengo que decirlo, es la primera vez que lo voy a decir de manera pública, asumiendo lo que eso pudiera significar. Las políticas públicas aplicadas cuando el presidente Chávez estuvo en vida, dieron resultados, dieron los resultados positivos. Cualquiera que observe el comportamiento de todas las variables económicas, macroeconómicas, y las variables y niveles de vida de nuestra población, observará que fueron positivas. Desde el mismo momento en que el presidente Chávez anunció que tenía cáncer, cáncer era sinónimo de muerte, se desataron los diablos. Y lo podemos comparar, el que vea las cifras lo verá y observará, los diablos. Se desataron los diablos de allá y los de acá. Y se distorsionaron las políticas públicas, las políticas públicas que se diseñaron por nuestro gobierno. Desde Caracas, allá donde yo vivo, a 900 kilómetros de Caracas, en la frontera, se distorsionaron. Fueron desviadas en el camino. Y eso es en parte lo que puede explicar lo que estamos en este momento. Claro, lo asumimos un comportamiento de grupos empresariales que tienen una intencionalidad política de trastocar y acabar con nuestro proyecto político. Desde que el presidente Chávez llegó a la presidencia, los enemigos de la revolución iniciaron todo un proceso antes, inclusive, para tumbar la revolución bolivariana, que se intensificó cuando el presidente Chávez desaparece y asume Nicolás Maduro. Hay una crítica constante en que...